Neurosis y ánimo Episodio con invitada especial Y una que quiero mucho Isabel Fernández Que empieza la musiquita Estuviste hace muy poco Pero con Carla Camacho Estamos aprovechando que estás grabando Cuando nadie Me ve Una chingadera que auguro Probablemente en un año Va a estar pegando millones de views Ay no me digas eso ahorita Es que es un vuelto que no tiene falla La verdad Muchísimas gracias Y más que nada por patrocinarla No yo no la patrociné Esas cosas que ves y dices Ay por qué uno se me ocurrió Está todo el día con tus amigos No me digas tanto esas cosas Porque me puedes hacer llorar Me puedes hacer llorar Si eres bien chillona Tres palabras bonitas No ya perdón Ay ya no está Perdón Vamos a llorar Vamos a llorar Soy chilloncinski Está aquí Rodrigo Que te adora además Yo también te adoro Es que te queremos un chingo Yo también los amo Ya tenemos acá una familia La Wifam La Wifam Es que es cierto No solo un título Se lleva en el corazón ¿O qué? Traías Sí Sí ¿O no? Traías Estabas cantando ahorita Jingles Que aparte En el Neuroista de Ánimo Carlita y yo Nos reímos de ti Prácticamente todo el programa Porque sigue sin saberte De la música de Mario Bros Esto a Carla A mí no sigue pareciendo Hilarante Porque no te sabe De la música de Mario Bros Y sí me hace sentir un poco Como tal vez No tengo una capacidad De la mente Porque me la hace De Turustastas Turastustas Otra vez Empieza con la que Bueno ya sé que no No me sale Una vez más Ya la hemos enseñado Y es No puedo wey O sea neta me la dices Y es como wey ¿Dónde estoy fallando? ¿Dónde zorras estoy fallando? Yo ya lo encontré A ver Porque es tararear No puedes decir pus ¿Con qué te ayudé Con el problema? ¿Con chiflidos fue? Ajá creo que Así íbamos Ah ya entendí mi bache Otra vez Nickelodeon Ah bueno Ya mejor cambiamos El tema mano Entonces me dijiste Se te ocurrió dinámica Reconoces Logans Pero lo chido De la dinámica contigo Es que tarareas mal Entonces el reto es mayor Más difícil Fue esos programas Que iban y les cantaban Con audífonos Ya sabes Era como Eres amor de papel Amor de papel Ay wey No mames Es un audífono Empezó a sonar la rola Luego Ah wey Neta si Si Yo soy como una viejita Estas cosas me sorprenden ¿Quieres sorprenderte más? Órale Ya no se escucha nada wey Ya no me oye Ah no ¿La apagué? Si Ah Ahí ya Ahí que pedo Ahí que escuchas Unos gemidos Ah si Wow Wow Nada Ah y ahora estoy como Ambiente real Si ambiente real En eso Está bien loco ese pedo No wey Que te hará Como que te succiona El aire de las orejas No se que hace pero Oye estoy feliz de estar En tu programa otra vez Neuroces y ánimo mano Me encanta Me encanta ¿Cuánto te llevas con este escenario? ¿Por qué? Que como un No Vamos No No pero pues un No sé Casi un año No contamos No sé yo dije voy a hacer 100 Y luego la tropa se puso muy chida Y ya no sé si voy a hacer 100 Probablemente Para este entonces vamos en el episodio 50 O sea en la mitad Ajá Justo en la mitad Pero la tropa nos ha solicitado mucho De que no te vayas No te vayas No te vayas Entonces ya que se arrecerque la muerte Vamos a A definir que va a pasar Pero es un Estamos en el lugar Preciso Justo Exacto Donde Ricardo realiza su más reciente contenido Neuroces y ánimo Dos palabras que describen muy bien a este Chavo rojo Como ya pudimos verlo Sigamos viendo Cómo se realiza Este Preciosísimo Proyecto Donde ya vimos que no todo es Jijiji Jajaja También hay mucho Uy 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 Ay 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 Y ya güey Como que la neta ha sido Justo por Lo hiciste en pandemia Ajá Empezó con unos lives en pandemia Dije vamos a liberar acá Tengo cosas que decir Y no tengo un micrófono A huevo Y luego ya dije Vamos a Vamos a darle Otro 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 Perdón No no pesan Porque le echamos talco Como lo pueden ver Cuando nadie Me ve También Isabel me vistió de una manera Lo vestí padrísimo Lo vestí increíble Un poco Charlie Harper Que era lo que estábamos hablando Tú te presté un suéter Que me regalaron unos vestuaristas Muy chidos Cuando grabé un especial para pantalla En navideño Que dice Ricardito Me lo daba en el Saludos a la gente que vive en Estados Unidos Que puede ver este contenido en pantalla Ana de la Reguera Me regala el suéter En ese Ana de la Reguera Conoce a pura gente que yo quiero conocer Güey Y entonces Y le dije al vestuadista Güey Por favor déjame Déjame quedarme con el chaleco Y me dijo Está bien Y ahora pues lo traes tú ¿Qué decías que pareces qué? Este cajerita de súper ¿Cómo? ¿Cómo es el pedo? Así como tit Tit Nayeli pasillo cuatro Nayeli pasillo cuatro Ya sabes ¿Encontró todo lo que buscaba? No ya sé Esas dos son bien jetonas Y cuando les dices No encontré todo lo que buscaba Esas nunca te preguntan Como que la notan en una lista Que es Ah Pues que pena ¿No? Bueno sabes Encontró todo lo que buscaba De hecho no No Pues eso no es mi problema joven No tienen chocapix Pues eso no es mi problema De hecho no Estuve buscando Cocoa Pebbles Y nada más tenían Fruity Pebbles Que no tengo nada en contra De los Fruity Pebbles Pero los Cocoa Pebbles Me fascinan Yo prefiero los Fruity Pebbles Yo prefiero Fruity Pebbles No creo Fruity Pebbles For life Pero lo que estaba diciendo Es como que esa vez Yo estaba buscando Cocoa Pebbles Claro que le complicase Acá la de este Fruity Pebbles Riva Seguimos jugando jingles Ajá Bueno Échale 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 Te tengo otro No Venga Pero los que traías Desde hace rato Para que Este En Chedragui Cuesta menos Este Es esta No Espérate Tarustras 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 ¿Está en China? Esa es otra No hemos pasado por ahí Tarustras 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 ¿Me das el otro tono Que no sea Tarustras? Teres 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 Échiflido 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 Esa es de una marca queretana No Es una marca Nuevo queretano No Es de los tantos El pata No Esos paradero San Pedro Más acción Más protección Rodasol No 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 Es muy famoso Te estoy ayudando un chingo ¿Verdad que es famoso? Tú ya supiste A ver, a ver, otro ¿Tú ya sabes cuál es? Güey, seguro es el águila Güey, se está regalando No podría facilitarse Atención, súper genérico Genoprasol para La gastritis Que luego el hijo de la chingada que hizo ese anuncio Hizo un jingle tan poderoso Que el anuncio ya no decía La gastritis Te lo dejaba a ti Ajá, decía genoprasol Y tú como estúpido en tu casa estabas La gastritis Tú terminabas el anuncio O sea, realmente el publicista dijo Mierda, eso está tan verga que lo puedes acabar tú en casa El eslogan ya lo conoces Tú termínalo Y así hacemos parte al cliente De la canción, claro, lo tenemos Estábamos con un productor De series, etcétera Que empezó haciendo infomerciales Y Alex Fernández Ay, güey Lo volviste Diario En cada episodio Menciona a Alex Fernández Te amo, cabrón Alex Fernández le dijo ¿Cuál es? Cuando hacías infomerciales El anuncio del que estás más orgulloso Dice Güey No, eso es lo que ni siquiera planeamos O sea, el chiste era que estaban todas listas para la clase Te vas a acordar Estaban todas las chavas listas para la clase Ya no podría salir en 2020 Ya no podría salir en 2021 Están todas listas para la clase Como que veías a chavas calentándose Amarrándose los tenis Y en eso entraba el maestro Y decía Ok, están todas listas Y agarraba un bote De chingadera Y se lo empezaba a untar aquí Que era un producto Que nomás te untamos Y bajadas de pesos Me dice Y el actor empezó a improvisar una línea Que nosotros no le habíamos dado Y se quedó para siempre Que era Adiós a los brazos De tamalera Ay, no me acuerdo ¿No? No, estoy solo en esta Pero me urge ese producto Estoy solo en esta Pero me urge ese producto Estoy solo, bro Estoy solo en esta Ha estado divertidísimo Hacer infomerciales, güey Sí ¿No? Ha estado cagado Son una Baratez máxima O sea, dices ¿Qué es esto, güey? Yo siempre me burlaba de los Step Gym Que era como Ah, no mames, güey El producto que te Solo Póntelo y en flacas Es como Obviamente en flacas Porque estás corriendo Solo ponte los Step Gym Camina una hora Y bajarás de peso Que es como A ver, zorra No es el Step Gym Es que caminaste una hora, cabrona ¿Sí me entiendes? Dice un Step, güey Dice un Step Y eso me daba risa Que era como Lo mejor es Tenis Solo camina una hora Que es como No me acuerdo Ponte los crocs Y también va a pasar, güey No me acuerdo Si tu te la de Alex Díaz O de Cayo de Hacha Pero decía como de que Si quieres pedirle un favor oscuro A una persona Pídeselo a alguien Que use Step Gym Tiene tan poca dignidad Que lo va a hacer Que lo va a hacer, güey Claro, total Cien por ciento Y no lo aceptas Como que yo te traigo Mis Steps bien Y we are Unos bitches tenis Con mucha plataforma ¿Son los tenis Fila? No, porque todavía Tienen menos plataforma O sea, era como Señora, usted evidentemente Trae unos Step Gym Y aquí no está pasando nada, güey No está pasando nada Al contrario, güey Hasta te caías De que estabas bien plataformas, güey Decían que enchocaba la espalda Y su puta madre, güey Accidentes con los Steps Lo pueden ver Cuando nadie me ve Praticamos de fisioterapia Un poco con Digo, no sé si quede en el corte final Pero hablamos un poco de eso Y yo creo que El fisioterapeuta diría Step Gym, güey ¿Por qué una plataforma alta Te va a hacer bajar de peso? Para tener más consultas Unos malísimos también Que era como un aparato Un mini tubito Y era como doce en uno Que era como Pierna Abdomen ¿Ya sabes qué aparato De los infomerciales? No, pero pues hay un chingo de eso O sea, como Esos aparato O sea, como que los infomerciales Solamente atacaban a los obesos, ¿no? No, de todo En su mayoría También es como La neta, sí Porque mira Te daban de comer Y te daban para bajar de peso Cuchillos también O estabas Cuchillos, arteles, comida O con la dieta, ¿no? Es cierto, güey Los infomerciales Están dirigidos Para gente que Su vida es un desmadre Es porque está despierto Que no sabe acomodar Sus cosas Que está Que está Que está sentado en un sofá, güey Que está sentado en un señor esperando ¡Eres tú, Ricardo! ¡Eres tú, Ricardo! ¡Eres tú, Ricardo, güey! ¿Por qué no he caído? ¿Sabes por qué? Porque amo la publicidad Y llevo años viendo infomerciales Te platicé que me encantaba ver El de un sartén Que presentaban Que decía Del pan al huevo Del huevo al sartén Y listo Tienes tortilla francesa ¡Era bellísima! Me mamaba verlo Porque aparte se acababa Y empezaba otra vez Y no había Netflix Y yo decía ¡Vamos a verlo otra vez, güey! ¡Me mama este infomercial! Es que sí, güey Cuatro de la mañana Dos horas Del sartén del huevo Y el cuchillo, güey Ahora, hay algunos Que sí son reales Que eso es lo cabrón, güey Es como cuando tienes Un cuate mitómano Mitómano es una persona Que dice mentiras Es que me dijiste ¡Tú regalos de nada, güey! Mitómano sí me la sé No, pero no sé Como de personaje Si me dices ahorita No manches ¿Te acuerdas lo que hizo Pancho Villano? La neta, no Que ya habíamos platicado Que nos encanta Nos encanta Juntarnos con gente mitómana, ¿no? Había platicado que en la prepa Me encantaba juntarme Con gente mitómana Porque muchas mentiras Me daban mucha risa Pero tú ya sabías Que era mitómana Sí, claro Entonces yo nomás Les daba cuerda, güey Nomás les daba cuerda Un güey pasó por... Neta, yo les llegué Ando de Los Ángeles Ajá, güey Mi hermano también ha sido en salud Mi papá tiene un estacionamiento Lleno de Mercedes Ven si le acaban de quemar todos Y yo ¿Qué? Justo ahorita Y yo ya por dentro así Nosotros intervenimos a un amigo A ver, platícanos esa Le dijimos Güey, ya te cachamos ¿Y aceptó o lo negó? ¿O fue mitómano? Se puso a llorar y se fue Sí ¿Qué? Sí No, pues entonces Es una enfermedad que requiere Sí, o sea, le dijimos Güey, ya sabemos Que no saliste con esta morra Que tu papá no tiene este coche Y era un güey que la verdad Sí tenía varo O sea, un güey que Sí O sea, nos decía Que ahí te des cuenta Que es enfermedad, güey Ajá, que decía Güey, tengo un jaguar, güey Y si llegabas a su casa Y veías varias Varias navas chidas La neta Ajá Pero de repente también decía Güey, salí con esta morra Y con esto Y pasó esto Y no O de repente nos La más como rara Fue como, güey Mi mamá Bueno, la esposa de su papá Estaban separados Ok Nos decía, güey Es que estaba bien chida, ¿no? Estaba así Y un día fuimos a su casa Y llegó una señora Que no estaba nada chida Esa fue la mentira más fuerte Es una señora normal, güey Una señora normal, ¿no? Y la saludábamos ¿Cómo está, señora? Su hijo nos dijo Que estaba chida ¿Qué pasó? Bueno, qué tal que a sus ojos Estaba chida, güey Es la esposa de mi papá Ya nadie dijo nada, ¿no? Entonces fue otro check Bueno, qué tal que a él Se le hacía hermosa A la esposa de su papá, güey Tal vez tenía su corazón En el lado correcto Y era una gran persona Claro, como si fuera una casa Stand up, stand up Sí, sí, sí Entonces Después lo intervenimos Entre todos Afuera de un oxo, güey Afuera de un oxo Güey, ¿dónde está tu vida? Si te están interviniendo Yo tenía una amiga Bueno, que fue mi amiga Mucho tiempo y luego ya no Porque como que éramos muy chiquitas Hacíamos travesuras juntas Y una vez me expulsaron Por su culpa de la escuela Y ella de que, por favor O sea, ella había hecho algo malo Y me dijo, güey Güey, please, échate la culpa No sé qué A mis papás me pegan Me pegan horrible Con el cinturón A ti no te pegan No sabes lo fuerte que es Y fue como Bueno, sí, a mí nada Me va a gritonear Mi mamá, está bien, güey Ya sabes Como que dije, no Se la van a putear Y luego me di cuenta Que era obviamente Súper mentira, ya sabes Y luego ya que crecimos más No voy a decir Está a punto de decirlo Pero Este, nos enteramos Que iba a fiestas Y se robaba cosas Como los baños de la gente De, güey Sacó todo el papel de baño Y fingía que Esa es la mentira más poder Que nos daba mil risas A mí y a mis amigas Se ronca Se fue a vivir a otro lugar Y después me dijo ¿Qué onda, güey? Dice que a Norteña y ronca Que es como Güey, ¿cómo inventas Un tono de voz, güey? ¿Qué zorra hueva Desde que te levantas? Hola, hola, güey Se hizo la ronca, güey O sea, era una persona Con voz normal Y sabes tú, pero Porque yo soy ronca auténtica Yo soy ronca oficial, güey A mí no me vengas con chingas No, pero me daba risa Que es como Tú no hablabas agudo, güey ¡Cándame! Y es que del Norte, güey Que es como Qué mala mentira, güey O sea, que dice Si es enfermedad Porque te puede hacer Mejor una mentira más extrema Que voy a fingir Y ser ronca, güey No más la mala mentira Dijiste que eres ronca natural O sea, de chiquita ¿Cómo hablabas, güey? No, mamá Igual Si ves su bautizo Está hablando igual De hecho, lloraba así ¿Por qué me estás echando agua? Primera, comía un amén ¿Por qué me estás echando agua? ¿Qué le pasa a tu sacerdote? ¿Qué le vas a ir para allá? Llora de agua No, mi mamá habla muy ronca Toda mi vida Este Que hablaron a mi casa Este Para cobrar cosas ¿Verdad? Bueno No era como bueno Y Hola, niño Hola, niño Está tu papá Y ya sabes Así siempre ¿Quién habla? Porque siempre te preguntaban ¿Quién habla? Y yo Isabel Fernández Y al final era como Gracias Ismael Gracias Ismael Ismael, Ismael Sí, pero era por ahí Y ya nunca Al principio sí corregía Y luego ya no corregía Era como No sé nada Ya sabes qué No, no soy Israel Soy Isabel Como me vale A mí me pasaba al revés En persona A mí me pasaba al revés Ah, pensaban que Era mi hermana No, pensaban que era mi hermana Yo ya acá Ya me seguía Sí, ¿cómo has estado, Nani? Y yo Bien, bien, abuelita Ya no lo negaba Sí, ya no lo negaba O sea, ya qué huevo A negarme Espera, ¿eres, Ricky? ¿Sabes qué me zurra? Le pasó a mi papá Le pasó a este señor Yo tenía un primo Que siempre hablabas A su casa Y le decías Oye, ¿está tu tía? Y era como Sí Y ya Era como Obvio, pásame la zorra Sí, ¿me entiendes? Hola, está mi prima tal Sí Y ya, o sea Como que era como No, no es como que Ah, va, qué bueno Que sí estaba ahí Era como Automáticamente Oye, está Ricardo Ah, sí, ahorita te lo paso Y ya Sí No, desesperante ese güey Ay, cabrón El tema de las voces Oye, tengo una duda Como hombre O sea, hay un cambio O sea, porque También como niña Era como De repente llegabas Con los güeyes Y Hola De repente llegabas En Ismael Como tú para proceso O sea, te asustó Les asustó como güeyes Ya me está cambiando la voz A mí me gustó Porque había un cabrón En mi salón Que era una máquina Se llamaba Aldair Cuando jugábamos Pato, pato, ganso Un día Aldair Se puso a llorar Porque nadie Le tocaba a ganso Porque Aldair Nadie le tocaba la cabeza Si eres una bestia El güey se paraba En una lagartija Y te alcanzaba En dos segundos Pato, pato, ganso Para quien no ubique Ibas tocando Estándose en círculo Ibas pato, pato Tocabas a ganso Y corrías Y si te alcanzaba Pues seguía siendo el idiota Tenías que apañar en lugares Si no te alcanzaba Él era el que hacía Aldair Nadie quería darle ganso Porque se paraba Esta máquina Nacela güey Se llamaba Aldair Pero el jugador De la selección brasileña Cabrón O sea, su papá era como Mis hijos son una verga Entonces el güey era Siempre fue gigantesco Siempre fue brillante Siempre Aldair es el güey Que le decía a los maestros Como el maestro Los decía La verdad es que Los chicos a los que Les di claves el año pasado La verdad es que Los chicos de quinto grado Y Aldair interrumpía No los compare ¿Por qué nos compara? ¿Por qué nos compara? Somos otro grupo Güey, pues desde ahí Y los maestros acá Nunca se veían que hacer Claro güey Se confrontaba güey Aldair era una máquina Yo olvidé Por qué te estaba diciendo esto Porque el cambio de voz Ah, es cuando Aldair Fue el primero Al que empezó a cambiar la voz Aldair ya era un caballo En primera secundaria Era imposible meterle goles Hijo de la chingada Era Jorge Campos Jorge fucking Campos No le podías meter gol Y el güey de repente Se salía y metía goles Le empezó a cambiar la voz Y yo No nos compare Y yo decía No mames Que me va a cambiar la voz Como No quiero pasar por ese proceso No quiero pasar Y no Nada más fue como Ligeros Es que el desarrollo es fuerte El desarrollo sí es un etapa Que asusta A mí sí me asustó Mi desarrollo Sí, obviamente Mi voz sigue siendo bitchy Y la de Aldair La de Aldair Es una voz de Yo me acuerdo que cuando empezaron a crecer las chichis ¿Te puedo contar eso? ¿Qué dijiste? ¡Wow! No, no, no Yo estaba traumada Iba andando en bici Y me caí Y con el Con el Con el Con el Me peguen una chichi Y entonces llegué con mi mamá Como días después Y yo Mamá no me deja de doler la chichi Ya sabes Y se le enseñé a mi mamá Ya te estás desarrollando Me encantó el Wild Don Querétaro Ay pues sí obviamente Ya sabes yo Ya te estás desarrollando Y yo puta Me asusté horrible ¿Y no te gustó? No güey Porque tengo ese trauma de que Desarrollo, creces, te mueres O sea en mi mente Como voy a ser señora ya No mames No me voy a morir ¿Cuánto tiempo iba siendo Tan neurótica güey? No sé güey Tenía un trauma Y también tenía un trauma ¿Cuándo me van a dejar de gustar las caricaturas? El día que dejé de ver caricaturas No, está bien que te gusten las caricaturas Es algo mágico Es lo que deseamos de disfrazarnos Deseamos de una amiga La Hashi Que decía A ver Si tienes tú un trabajo Que no requiere oficina De repente hay que disfrazarnos Me encantó Me decía Vámonos a comer Me decía Vamos a Don Vergas Pero vámonos de sombrero vaquero O armaba escenas japonesas Para un güey con el que salía Y la chinga en su casa Oye va a ser una cena japonesa Hay que vestirnos de japoneses Pero en la cotidiana O sea Y no exagerado Entonces la importancia de disfrazarse Se aplicaba La importancia de disfrazarse Sí Entonces disfraza es tantito De repente está divertido Está divertido güey ¿Cuál es el disfraz más loser que has traído? Yo una vez me disfrazé de calabaza O sea disfraz loser O sea como que digas O sea como acá que digas Qué raro disfraz Qué loco disfraz O sea no le decimos que se viste tan de Woody Le decimos que pónganse de repente unas botas Va a querer así un sombrero Y está muy cago Y te van a decir ¿Por qué llegas así? ¿Por qué chingados no güey? Porque la vida es muy corta Y el año pasado se murió mucha gente Y me hizo dudar Sobre el futuro de la humanidad güey Entonces tengo prisa De vestirme como Chalino Sánchez O como Valentín Elizalde güey Hoy se me ocurrió vestirme de chabelo Pero acepta que sea un poquito de nerviosinski Como Híjole No seré juzgado Y tienes que agarrar Caruchas Vámonos ya Como el chabalín El Josués Y que de repente entra vestido Como gitano a las reuniones Y con su mochila de don a la exploradora Y le dices Voy a huevo Qué padre Llegó un día Josués y a la oficina Y estaba Emil Y Emil le dijo Oye tú debes de ser una persona muy famosa Porque te vistes verdísima güey ¿Qué le dijo a quién? Pixitas 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 a Josués Que Pixitas Es otro güey que se viste increíble Porque él inventó su propia moda Me encanta Pixitas Un saludo a Pixitas Le compito yo la moda del calcetincito largo Ah la del calcetincito Emil Emil por favor Ah ya no le gustan Pixitas Ahora es El artista conocido como Pixitas Como Emil 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 Gómez por favor Estamos hablando de infomerciales Ve esta compilación Que es como La gente es estúpida En los infomerciales A ver No sé abrir un frasco Y le doy cuchillazos Sí pues ya se va a morir Ajá Ay sí güey Eso está increíble Ah no me sé No me sé vestir güey Si soy un inútil Ajá ¿Qué producto necesito? Esta chingadera Oh no No puedes amarrar una manguera A mí el que me encanta Es el de los platos cayéndose Y deprimidísima regando Ya sabes Ay güey se le va el agua ¿Cómo no se cuelle? Desde morro Dices está chingada la manguera Y ahí la aprietas bien ¿No? Y como si tuvieras esa manguera Tu perro no fuera a correr Es como de todo Me voy a correr mi perro No me pongas como que Ya ya Violada por la bardita Violada Esas barditas para perro Y tú seguro es una que se quita fácil Espérame Pero esta no Te dice un moquillo Te da Cometelo 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 Como si es una tía Isabel es una tía Espérame Que traes aquí un moco Espérate Traes un moquito Pero es importante que te digan Que traes un moco Pero eso es que A mí me tocó tías Y así que te quitan con baba Eso es como Espérate güey No Mi mamá es de esas Mi mamá es de esas Con baba tampoco Con baba guaca Ahora huele babita seca Ahora huele babita seca Bueno son dos minutos cuarenta De gente siendo estúpida En infomerciales Cuando no es Así de que Abriendo una lata dos horas Sí ¿De qué harías un infomercial? No hagas infomerciales No es que Era lo que te decía Que es como Con la gente mitómana Que hay infomerciales Que sí están Que sí son reales güey Que el producto sí está verga Pinche robot ese Que aspira a tu casa Esa madre es real ¿Qué otra madre es real? El trapo ese que decíamos A ver ¿Qué has comprado En infomercial? No he usado yo Pero he visto el trapo Yo he visto el trapo No has comprado algo En infomercial Que absorbe todo Yo creo que ya no Ya no compramos infomercial Pero Pero en Amazon Sí compramos de repente Cada estúpido Pero qué estupidez güey Qué estupidez Claro Pero qué estupidez Porque tenemos un amigo Que le encanta comprar Pendejadas en Instagram Qué estupidez La última vez Que compré De estupidez Y lo platiqué contigo güey Hace poquito Así lo compramos juntos Un poco de sidra Por favor No de hecho Sabes que voy a ir al baño Voy a hacer pausa Para ir al baño Ah compré cajas para puros Cajas para puros güey Tú no fumas puro idiota Por eso Qué estúpido güey Voy al baño Pues para cuando fume Ya estás previniendo Sí 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 Cansado de no encontrar Un contenido entretenido Y divertido Ve lo que te ofrece La WIFAM Neurosis Y ánimo Cuando nadie Me ve Y muchos otros más Demonios Yo me la pasaba Súper aburrido Pero con el contenido De la WIFAM Ahora la paso increíble ¿Cómo se te ocurrió Cuando nadie Me ve Porque hicimos un piloto de podcast Y eso me encanta Eres muy obsesiva Me dijiste Dame un segundito Voy a Quiero hacer otra cosa Y que dijiste Te fuiste a acostar toda Neuras Porque ahorita eres Neuras Le conté sobre todo a Ro Se lo conté ayer justo a Ro Porque en Navidad Nos hablamos Para Feliz Navidad Y Le vas a contar la de Santa Claus Cuando fuiste a despertar A tus papás No, no, no Cuando tú Nos felicitamos en Navidad Ro me había dicho ¿Qué proyecto quieres? ¿Qué proyecto quieres? Y le saqué unas cosinskis Y le decían No, no, no Y yo decía Y Ro me dijo Bueno, date las vacaciones Sinskis Piense en algo y tal Y en Navidad O sea, hablamos de Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños de Jesús Feliz cumpleaños de Jesús ¿Qué tal les pasa Del cumpleaños de Jesús Por allá? En su pañalito casi ¿Qué hubo de la gente Que le traía a Jesús Y no a Santa Claus? La neta Lo mencioné en el show de Navidad Que es ahí El shock generacional Que te hace empezar a hacer preguntas O sea, mi mamá me decía Toda naca Ay, me traía a el niñito Jesús Y yo, mamá En qué momento se retiró El niñito Jesús O sea, no me vengas con Esto me hace cuestionar Santa Claus El niñito Jesús se retira No crece Se vuelve adolescente Jesús Acaba de nacer Esa explotación infantil Está repartiendo En un pesebre móvil Se le cansan sus bracitos Está bebé Hoy en día su papá Lo cancelaría, ¿no? Claro Está, o sea No se pone celoso El adolescente Jesús O sea Y a unos les trae El niño Jesús Y a otros Santa Claus ¿Cuál es el peor Que trae el niño Jesús Niños o Santa Claus Con otros Con amigos No, es que tú eres de Querétaro Sí, yo tenía amigas Que todavía era como Ay, me trae el niño Dios Que era como Qué zorra guaya Que trae el niño Dios Como que todo el triple Imaginarte entrar al gordinske A tu casa Con los renos en tu techo El niño Dios Qué vergas Me lo imagino Aparte en cerámica Así como duro Con tus regalos En los deditos Como bajando a tu Como que no puede haber Nada de dinámico Yo me lo imagino Un super bebé Así con sus cairelitos Con sus cairelitos Pero ¿Dónde meten los regalos? Como que en tu casa Con sus cairelitos así Y repartiendo acá Así de que Te majales para acá El Roche era Santa Claus La neta Ah, bueno En Navidad Este Feliz Navidad Y tú me dijiste A ver si ya te decides A qué proyecto haces Y dejes de hacer Perder su tiempo a Ro Feliz Navidad Mi preciosa Es que Ro y Maggi me dijeron Yo dije que Puta verga Lo peor que he podido Porque ya va siete noches De Hoy hemos grabado Varios pilotos con Isabel Y no quiere hacer nada ¿Podías decirle algo? Y yo en Navidad A ver si ya haces algo Aprovecha las vacaciones Para pensar Navidad Y yo llevo cuatro días Arrancándome los pelos De cuál, cuál, cuál Y comentar Inshky Y a regresar Es que eres un comodiente Y solo quieres que despegue chido Y dices Ya si quieres una verga Nada más Ten la libertad De empezar a hacerlo Y ese fue el proceso Como que dije Ya tengo que ser valiente Como que sea el buen tiquete Y dices Ya Y un día platicé Con esta Sorinsky Con Ro en el techo Y yo le había platicado Como la idea de Un reality show Una naná O sea como que empezamos a mezclar ideas Y él no Y que acaben Woco Pero luego fue como No es pandemia Y yo traía una idea De hace mucho De burlarme De estos programas Como El Ojo del Huracán Por eso empiezas con el saquito Mi idea era más Como mi idea principal Era antes Solo quería hacer sketches De esto ¿Qué pasó Ricardo? ¿Qué dolió? ¿Dónde está mamá? Y así son esos programas De 10 discos de oro Una mansión gigante Vives en Miami Pero Pero tu alcoholismo Cuéntanos Pero cuéntanos ¿Qué pasa cuando la cabecita Pega al alma? O cosas absurdas Ahorita estaba en una entrevista Que no sé dónde Ni dónde la vi Pero estaban entrevistando Alejandro Tomasi Y el güey diciendo Que en esos programas De la mañana El güey diciendo Desayuno huevo con chorizo Y la música de fondo Como el que acabamos de grabar Y la música de fondo Alejandro Tomasi Desayuna huevos con chorizo Le encanta el jugo de naranja Que era como Uy está contando su desayuno ¿Por qué le ponen música De llorar a esta zurra? Ya sabes Y como que traía Esta burlín Y luego con la idea de rojo Fue como Vamos a fusionarlas hermano Y luego le dije a Maggie Güey ¿Qué tal si cuando entran Las escenas Se cambia el mood Y Maggie Y te ponemos tu saquito Y yo Sí Y fue como Tenemos el channel Pero la idea de pasar Todo el día Con alguien que Fue al principio Fue al principio Como de esta idea De reality show De convivir De como conocer este lado Y el hombre salió Con pixitas Un día estamos acá Bien tracaleados Y yo ¿Cómo? ¿Pixitas? Ah perdón Emile ¿Cómo? ¿Pixitas chupando ¿Pixitas chupando contigo? Emile Gómez Emile El mil Y estábamos acá ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Y de broma yo dije Cuando nadie me ve Ja 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 Y luego fue como Sí O sea porque Como que estaba muy trilla De Inshki Pero ya si lo aplicas A la brominski Que eso me gusta mucho De la comedia Vamos a regalar Taza de Neurosis y ánimo Al que ve el conteo exacto De cuántas veces Isabel dijo Inshki Inshki En total No hasta ahorita En total Vamos a mandarle Taza de Neurosis y ánimo Ah ok O sea nada más Neurosis y ánimo Ajá Y ánimo Y ánimo Y ánimo Está bien verga Y así suma de ideas Y sí como dices Que bueno que Me gusta que es una zorra Neurótica como yo Porque a veces yo también Me siento mal de Ya güey Que lo saques y ya zorra Que ya Si no va Pero es como Es que no Es que no me gusta Si no lo sientes cómodo Es que no lo siento Y desde que salió esto Se siente el Trustras Trustras Y dije bueno Si no sale bien Por lo menos En mi corazón se había un Trustras Trustras Como no es cheno Si el Capi Pérez Tiene esta teoría Que es como Lo que yo hago Mientras haga reír A mi mamá Verguísima Si tú igual Te sentiste cómoda Con este Con ese adentro de ti Que dices bueno A mi si me gustó Yo si lo hice chido O sea Y hay un momento En el que Y lo decíamos Cuando hemos mandado Castings Que no nos quedamos En ninguno Pero decíamos como Yo hice Esto es lo mejor de mi Esto es lo mejor de mi O sea yo te garantizo Que para esta chingadera Hice mi mejor esfuerzo Me concentré Le di el tiempo necesario De hacer mi mejor esfuerzo Y entonces hay menos dolor ¿No? Dices bueno Pues a mi si me gustó Yo hice mi mejor esfuerzo Ah ya claro Están Memo Villegas Y el Diablito No pues con razón Pinches actorazos De hace cuantos años Y luego entra el ego Yo soy muy ególatra En el sentido Entonces como Ay zorra No le entendieron Cuando a mi me gusta mucho Es como pues fue su culpa Por no entenderle El talento del actor Y ya Nomás que está muy cagado Te voy a platicar Esta teoría está muy cagada De hecho la quiero meter a mí La primera vez que hice una película Hice un papel secundario Salgo en el póster Luego Iba a hacer una serie Y la cancelaron Luego A un comediante le iban a dar un papel Pero estaba ocupado Y dos semanas antes Me llamaron Y me dieron su papel Toda su ropa traía su nombre Toda la ropa que me ponía Traía su nombre Casi casi el nombre ¿No? Y luego me buscan Para una película Pero nada más para un cameo Me dicen Toda la película tiene cameos Entonces tú vas a ser en esta escena Esposo de Irán Castillo Y yo como wow Yo crecí viendo Irán Castillo Pero está bien Somos esposos en esta escena Así de jodido me veo Entonces hago mi cameo con Irán Castillo Y hace poco un amigo Que adoro Y está haciendo una película Muy chingona Muy joven Date el beneficio De las dos cosas Pareja con dos hijos Además Y un cameo Tres líneas Entonces hago esta serie Y que igual Es el papel de alguien más Y hago igual Tres líneas Me llama un amigo Que es director de cine Y me dice Estoy haciendo esta nueva película Que es una pistola No quiero spoilear Y me dice Hay una escena En la que sale este vato Y yo sí Yo vi la obra Yo vi la obra Y sé de qué escena Me estás hablando Bueno Está en casa de una morra Y la morra tiene unas fotos De su ex Quería ver si quieres Hacer unas fotos Para que salgas en la película Pero en fotos Y hace poco me hablaron Para empezar a hacer Este podcast de ficción Que es casi casi Como radionovela En varios Estoy haciendo varios Ya llevo Tres podcasts de ficción En los que voy Y hago voz Entonces me arisa Como mi participación En el cine Y en pantalla Poco a poco Poco a poco Ha ido Ajá Empezó con un papel secundario Comentarista Empezó en papel Ah sí Comentarista Ayer que estaba con Chive Es que ahí empezaba con Chive En el contexto Le dije Cada vez tengo menos ideas Y me dice Bueno Vamos a salir de comentarista En una serie que hicimos Pero nadie va a saber Que eres tú Porque se está haciendo trabajo Siéntete orgulloso Y ves Cada vez Mi tiempo en pantalla Cada vez es así Menos Secundario Atrás 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 Cameo Extra Foto Audio Mañana Ya tienes currículum Chido Ya hice de todo Imagínate el currículum Si tenés que estar en el cine Desde abajo Ya lo hice Pero siempre Pero siempre lo dijo Greg Lansky Greg Lansky Es el creador Y no te preocupes Haz de cuenta El Hugh Hefner Hugh Hefner El fundador de Playboy Moderno En los 2000 Empezó este tema Con toda la pornografía Vixen Ro Black ¿Qué más tiene este güey? Bueno principalmente Tiene Vixen O sea como que creó El concepto De Hugh Hefner Y las Coneguitos de Playboy Lo llevó a la pornografía Visionario El güey Los óscares De la pornografía Se llaman ADN Awards Este güey llegó a un punto En el que ya Rechazaba la nominación Porque decía Es que no se me hace justo Porque ya me llevé Todos los premios De todas las categorías Durante varios años Y le he quedado Oportunidad A otros chas Pues a otros chas Que están dirigiendo Esto El güey terminó vendiendo Vixen Y no se que está haciendo Y no se que está haciendo Ahorita Pero lo que siempre Greg Lansky decía Era como En los momentos En los que te sientas Ridículo Cuando estás empezando Algo Tú sigue O sea Tú tienes el sueño En la cabeza Y va a haber gente Que te va a tirar de a loco Va a haber gente Que se va a burlar de ti Va a haber momentos En los que Te vas a estar preguntando A ti mismo Que chingados Que pasa mucho En los shows privados Que no están riendo Algo así Es como Que chingados Que verga estoy haciendo aquí Y te puede pasar ¿Por qué hago esto? Haciendo un turno En un hospital Haciendo prácticas Si lo vas a sentir En todas partes Pero si lo traes aquí O sea Si traes aquí Que es lo que veo Que tienen Carla Que tienes tú Que tienen Toda esta nueva Bola de comediantes Jóvenes Verguísima Con unas ideas cabronas Es cuando empiezas A ruquear Y dices Estos chavos Ya traen unas cosas Muy modernas Oye pues eso De tu edad Sorrita Pero chava En el rubro Chava en el interior Pero si está aquí Lo que Gerglansky defiende Es va a llegar un día O sea Si tú lo pones aquí Y trabajas No pones aquí Y dices Ay no manches Como Si lo pones aquí Sucede Y como diría el alemán Ponlo en tu mente Y créelo O sea Como que el punto Es como Siempre vas a tener miedo O sea El miedo existe En todos lados Cuando no haces lo que amas Estás ahí Puta que miedo Que tal si nunca hago lo que amo Porque no me atrevo a hacer lo que amo Porque tengo miedo Y cuando haces lo que amas También dices Estoy haciendo lo que amo Tengo que hacer lo que amo Entonces como si Toda la zorra Vamos a tener miedo Esa es mi teoría Pues mejor tener miedo Desde el lugar que amas A tener miedo de Soy un zorro godín Que odio mi vida Que miedo ser este godín siempre Igual vas a tener miedo Pero Haciendo lo que real O sea El miedo no se va a ir jamás Es lo que tenemos que entender Las personas Y también el stand up Es muy así Como No sé si te pasa Seguro Obvio te pasa Te dicen Te sigue dando miedo Lo comentamos aquí Y te usamos de referencia justo Que estás antes del escenario Ya voy a ir al escenario Y te sube así Vamos a estar mis stand ups No no Ahorita que fui al stand up Con Fran O sea de que Todo el mundo platicando Conviviendo Y yo decía ¿Por qué no puedo ser así Yo así caminando Dates Fluffy Fesicoculturezas ¿Qué te importa? No wey Lo hablamos la semana pasada Porque te importa Y es Te pones nervioso Porque te importa Y es como Tengo miedo Pero igual tendría miedo De estar Ahí mandándome Y decir Que zorro miedo Que esta sea mi vida Mejor tengo miedo Antes de hacer Te digo algo muy cagado O sea ¿Cómo que yo digo eso? Miedo Pero de lo que amo Ajá Miedo Pero de De acá De donde yo ataco Sí, claro Me pasó cuando Ya se sabe En esta anécdota Estaba yo Un poco pasado de copas En Rusia Era la madrugada Jet lag Llega Juca Me abraza por atrás Nada más me hizo así Y eso pasó Para que yo Cayera al piso Me desviara el tabique Cuando me hice la operación Para enderezar el tabique Previo O sea ¿Qué hora era esa? O sea ¿Qué hora era esa? Estas a Celestia Había ganado México No Veníamos de México España España, Rusia Era tu primer día Era primer día Me dio un chilangazo Pero en fucking Moscú Todo ¿Ya he contado la anécdota? Sí De Juca Que le decía Que vimos a un güey de varo Y le dijimos Oye Tú se ve que tienes varo Así que vamos a chingar Le dijimos Tú se ve que tienes varo güey Y el güey nos dijo La nota sí Era un señor Que venía con sus dos hijos Y nosotros nos llevaba Una marca Y a este señor Lo llevaba O sea Él iba con nosotros En la marca Pero lo llevaba a su dinero Entonces nos pusimos a chingarlo Con que tú tienes varo güey Tú tienes varo Ya te cachamos Ajá Y Juca Y el güey nos dice algo Súper interesante Juca le dice Pues tienes varo Invítanos algo cabrón Mucho mucho varo Un tequilita Estamos en Rusia Un vodka Y el cabrón nos dice Con la que vale Ni madres Por eso yo no tomo licor fuerte Yo nada más tomo chela Porque el licor fuerte Y eso es lo real Yo soy un amante de la Cuba Y nunca lo hubiese tomado Una zorra a Cuba Siempre Chelinsky y Weltinsky Weltinsky Es como ya cámbiale Cámbiale güey No, no, no Porque por este tipo de cosas No tomo licor fuerte güey No quiero otra vez Despertarme así Y el Entonces el güey nos dijo Va Yo voy a estar comprando alcohol Pero ustedes se lo van a estar tomando Y yo estúpido En el mundial Ay güey Todos hubieran dicho que sí güey No señor ¿Cómo cree? No, ¿sabe qué? Ya me voy abajo ¿Cómo cree? ¿Sabes qué? Estoy en Rusia en el mundial Usted se está poniendo muy mal Ajá, ¿sabes qué? Respete a sus hijos Y ya me voy Dices, órale ¿Puedo pedir unos cacahuatitos? Como decía abuelito Pásenme mis calzones Esta fiesta ya se puso muy mal Jamás güey O sea, jamás güey Mis calzones Eh, ya pasen mis calzones ¿Dónde está mi brasier? Esto está muy degenerado Ajá Se me hizo muy cagado Que ya cuando me iban a operar Que de hecho hice un ñam ñam de eso De comida de hospital Lo comenté como me operaban Pero hay un lugar Donde nadie ya no puede ingresar A la cámara Que es el preparatorio Que es donde pues ya Te están poniendo la calcetita ¿Te da miedo las anestesias? Me fascinan las anestesias Puta, tengo una amiga que igual A mí me dan terror No más dices ¿Por qué siento Que me suena en la espalda? ¿Cuántas talías? Es normal Sí ¿Cuántas talías? Uno, tres Y en lo que te vas dicen O sea, a mí me dijeron Que yo me puse acá a dar show En lo que me iba Yo estaba acá Como grita aguas calientes Pero lo que se me hizo Muy cabrón era Que la vibra Habíamos como dos personas Y estaban ahí como Ya en el piso Donde son cirugías Se sentía una vibra Como previa A un show de stand-up O sea, todos los doctores Estaban nerviositos Era su metropolitán Ajá, pero estaba El metropolitán Nomás tenían que enderezar Pero se sentían como Oye, este es el vato Que te va a hacer la operación Llega la doctora Mondrago Esta es la doctora Que va a estar Estos serán Y los veías Como platicar Así que Pero ya veías La vibra Como de Estamos a punto de dormir A un cabrón Hasta rayarle la nariz Así Chica, chica, chica Chica, chica Le agarran unas pinzas Hacerle Y fracturarle la nariz Para que le quede Como antes ¿Están listos? Ah, qué buena vida Hay algo ahí De psicopatinsk En el doctor, ¿no? O sea, quién quiere Estar martillando narices Hoy tengo siete operaciones De narices Tengo que hacer Siete corazones abiertos Cero, güey Pero en mi canto Se sentí salida Como nerviositos Pero, güey Claro Ya llegué En el quirófano Estaban escuchando A los Beatles Cosa que Nosotros no podemos Escuchar a los Beatles Mientras trabajamos Ok, o sea Me quedaron aquí Buenas noches In the time When I was born Cuando a mí me quitaron el dedo El doctor estaba escuchando Hotel California ¿Fue operación local? Sí, o sea Digo operación O sea, anestesia local Anestesia local No mami Bueno, la primera Sí me anestesiaron todo Porque fueron Trece horas de cirugía Pero cuando ya me lo quitaron el dedo Fue local O sea, tú estabas ahí Despierta y Insky Sí, yo estaba viendo Cómo me taladraban y todo Bueno, tenía una cortinita Pero sí veía Cómo sacaban Pero me asomaba Sacaban como Se veía Pues Un martillo No, y sonido Así Como de construcción Rock loco Welcome to Hotel California ¿Qué pasa? Such a love Such a love Aparte se me hizo O sea, en ese momento Dije Wow, así Película Porque a mi papá Le gusta mucho Kansas Entonces Escucha mucho Pero esa no es de Kansas Deberían de pedirte Una petición ¿De quién es, güey? ¿De quién es esa roba? Es de Erwin No, no sé quién es Es uno de los grupos Más vendidos Uno de los álbums Más vendidos en Instagram Todavía lo vas a jugar Es de los Eagles, güey Ah, de ellos Sí, cierto Sí, cierto Sí, cierto Ahí es de Erwin No eran de ellos Este güey acá No sé en qué estoy oyendo Pero me mama este momento Sí, bueno Por cierto, para el del miércoles Ya vamos a contar la anécdota Que mucha gente le está Le está pidiendo ¿Cuál? Tu anécdota ¿El dedo? Ajá Y no fue que te mordió Un caballo ¿Sabes qué? Tiene un caballo, güey Ah, alguien me acaba de decir Hace poquito Que tienes un caballín Y tu hermano tiene una granjita ¿No? También Roti Nevaro, eh Para que vean No, no Ranchos, caballos Trocas No, no Simplemente ves series Y dices Ah, yo quiero eso Y entonces En vez de gastárselo En viajes O ropa O la chingada Es como Me voy a comprar Un puerquito Y lo voy a retar ¿Dónde tienes al caballo, güey? En el hipódromo En el hipódromo, bro Oh, ha sido más padrote Este pinche naco Y su apellido Escobar, el hijo de la chingada, güey Pues en el hipódromo Como fue muy casual Sí, sí, sí Entonces sientes a vibrar En el quirófano En los quirófonos Como el que sí Si no hubiera sido Estando pero ¿Qué hubiera sido? ¿Has pensado alguna vez eso? Publicista Publicista ¿Sabes lo que estudió? Estudié publicidad Publicista ¿Pero en qué te imaginas? Ya ahorita Bueno, esto sí lo podría hacer Me encantaría estar En algo relacionado A música O sea, como trabajar Para una disquera Y... Tener un estudio En música O... Bueno, eso sería una Sí, ya ves La locura O sea, mi trabajo soñado Productor de rap Ya lo he dicho antes Y te lo he platicado a ti Sí, sí, sí Productor de rap Es el trabajo ideal No te piden fotos Todos los raperos Te maman, güey Estás oculto Quieres en un concierto Vas, te la pasas En el estudio, güey Puedes escuchar A los videos Mientras trabajas, güey Antes de que te pidieran fotos Todo el zorro día Soñabas con eso Te emocionaba O sea, seguro Seguro te sigue emocionando Pero como que Ahorita que dices Me encantaría ser el productor Porque así es un punto Que me dices muchas veces Como Nadie sabe quién eres Nadie sabe quién eres Este Te cansa que sepan quién eres Yo me muero de ganas Que todo el mundo sepa Quién soy, güey No, no, no cansa Porque es un recordatorio Que estás haciendo bien las cosas Entonces una foto Nunca va a molestar Porque es una persona Que te está recordando Como Estás haciendo bien tu chamba Y dos Te has miedo lo suficiente Como para reconocerte Y venir a pedir la foto Está bonito Entonces no deja Obviamente es cansado a veces O sea, o estás haciendo otra cosa O Y dices Ok, venga la foto Ajá O sea, de repente se juntan un chingo Dices Está más divertido ser el productor Pero yo decidí una carrera En la que mi sueño Es llenar auditorios Y llenar auditorios Requiere que te reconozca gente Implica eso, güey Así es Ya Lo haces, güey No paras jetas, güey Porque es bien implícito En tu trabajo Y ya lo sabías Ajá Es como que yo no sabía Porque vives de esa persona, ¿no? Claro Esa persona Es la que pagó el boleto Para ir a verte Este departamento es suyo Este departamento es suyo, güey Cáigame Y lo he mencionado aquí Cuando he conocido Porque yo soy bien fan Es obvio que soy fan De un chingo de cosas Y cuando he tenido la oportunidad De conocer a Ídolos Me ha tocado la experiencia De gente muy cabrona Que se porta increíble Dices Sí, este güey Que turía por todo el mundo Se porta chido ¿Quién naca soy yo? Para que Que acá hay en el Soldado 50 personas W139 ¿Quién soy yo para Ahorita no, amigo Ahorita no, gracias Ahorita no, perdóname Y te lo juro por Dios Que, güey Perdón ¿Sabes perfecto De lo que te estoy hablando? Este, salud Lo quiero mucho Es algo muy shenop Pero no se lo digo por eso Se lo dije ayer A la Zorinsky de Ro Me sirve un buen Tú, Alex Fernández Este, estos shenops acá Que son los más lindos Y luego ves a unos acá Que no son tan shenops Y mamoneándose Que dices Güey, no, güey O sea, si estos güey No se están mamoneando Que zorra Voy a tener Tres minutos Y Hola, tengo tres minutos Hola, tengo tres minutos Es como no, güey O sea, como que está padre Mantener ese Tengo cien mil likes Y no, güey Hay fans bien cagados, güey Esa es otra Hay gente que trae anécdotas Que dicen Te tengo que contar algo Te escucho Y, güey Me das de risa Sí quiero que seas Mami Genshki Los Los fans de Deportología De Ricardo Farr Y de Alex Fernández Los mamadillos Había dos mamados Que nos seguían a todos lados Llegaban a las ciudades Llegaban a las ciudades O hay fans que te cuentan a mí Vendí mi coche Para ver el show de Pachuca Sí Claro, güey Pero luego ya te cuentan Otras muy, muy cagadas Eso está muy cagado Que reconozcas ya fans O sea, que te digas Ah, este güey Me sigue desde hace años Sí Hay varias Igual, este O sea, varios y varias fans Que neta nos han sido Gente muy fiel, güey Que sales a grabar Y volteas Están en primera fila De que No mames Ya vienes Este show lo vien Y ya le regalaste los boletos De que hoy voy a probar material Y sales Y estar en primera fila Siempre ahí, güey Qué padre No mames Saludos a toda la A toda la tropa A toda la tropa A la tropinskio Ay, güey ¿Tú te las has seguido las manos? ¿O la pandemia te enseñó a hacer? La pandemia me enseñó a lavarme las manos O sea, antes no te las lavo Y ni tanto, eh O sea, me las lavo pocas veces O sea, no es como que te lavo las manos sucias Tampoco Pero no es como que Llego a un lugar Y me lavo las manos Bueno, salgo de un lugar Y me lavo las manos Una amiga me decía la Ay, es que güey No sabías Pero esta Isabel es sobrina Del mago Frank Ah Consulta ese episodio Está mal que no sepa ¿Quién es el mago Frank? ¿Conoces al conejo Blas? Ah, el que tenía su peluchito acá Ah, pues bueno El que mueve el peluchito, güey Ah Perdón, güey Sí sé quién eres Se salió del an Este Bueno, nos vemos Son rumores más conocidos Por otras acciones Un saludo al mago Sí, saludo al mago Sabemos que su corazón Esperemos su corazón Este en el lugar ¿Quién es el mago o sirquero? ¿Mago o payaso? ¿Cómo? ¿Mago o payaso? ¿Mago o payaso? Payaso, güey Payaso, sí Yo lo he dicho antes Yo sangraría por comedia Y Vallarta ya lo hizo Ay, cómo es el mejor en todo El vato se tuiteó Puto el que lo lea Y entonces Me estaba contando Maggie Que es para que cuando La última persona Que lo vaya a incinerar O esté embalsamando Le ve el brazo Y diga Y entonces dice Güey, literalmente Ya sangró por comedia Descubrió la manera De sangrar por comedia Porque yo siempre dije No sé cuál sea la situación Pero yo si es necesario Por hacer reír a alguien Sangraría un poquito Sangraría un poquito Este güey Y ya lo va a hacer ¿Tú sangrarías por comedia? Sí Si el guión es correcto Total, güey Si el contexto está cagado Sí, creo Sangraría Por ejemplo, una, dos ¡Chau! ¿Ves? ¿Tú también ya sangraste Por comedia? Yo, sí Por comedia se han hecho Por la comedia todo ¿No? O sea, si te gusta Pues a darlo Ay, te quiero mucho Yo también te quiero muchísimo Me lo estoy pasando súper bien ¿Viste cómo quedó La casa de Andrés Roemer? Sí, toda rayona Después del 8 de marzo Y lo dijimos aquí, ¿no? Cuando intentas tapar esas cosas Termina resultando Y aparte que Evidente que O sea, qué fuerte Que realmente era como El que nada ve, nada teme Era como ¿Cuánto tenías que temer, bro? O sea Que tuviste que invertir Que fuiste a bardear tu casa, güey O sea, tú sí tenías que temer Pero, ¿por qué tiene esa casa? Si estaba yo revisando un clip De hace Es ese güey Mejor hubiera comprado Un cuerno de chivo, ¿no? Tiene un clip en su programa Marra ¿Qué crees que va a ser De su futuro? Ya, ya se O sea, está escondido Ya lo corrieron De todos lados Es que ya Pierdes toda la credibilidad Vivir de sus ahorros Yo creo Claro, güey ¿Cómo se llama? ¿Andrés? Andrés Roemer Me encontré este video De Hace 12 años En el que invita a su programa A The Continental De Continental De Continental Es un Qué bueno que explicas Un güey No, no, no Es que nadie sabe Quién es The Continental, güey A lo mejor también estoy perdido No, no, no Es un vato ahí Todo mi rey Que se iba a hacer una canción Entonces ya como acá Pero es como tu tío Que está hinchadito Y ya festeo mucho Con que anda en sus cuarentas casi Oye, ¿cuánto me quieres? Ya con la cara Te quiero un chingo ¿Me dejas fumar en tu programa? Hija de tu madre Siempre abusa No De cuánto la quiero Siempre abusa No, está bien, échatelo Te aprovechas Porque sabes que Yo también te quiero O sea, yo también Tú si me dices Oye, ¿puedo hacer esto en tu programa? Ya lo sé, ya lo sé ¿Qué te diría? Sí, güey Jamás te prohibiría nada yo Es una persona increíble Yo te amo Tú también, precioso Te amo mucho Ah, bueno Estaba haciendo Puso mi desodorante hace rato O sea, no le presto Mi desodorante a nadie en la vida Está X prestar el desodorante No me digan que no ¿Qué opinas, Ro? Cepillo de dientes, Nel Este El desodorante Y menos a esta persona Que dice que a veces no se lava las manos Nadie A nadie ¡Ano, mano, boca! Fue lo que me enseñó mi amiga Lorraine Mi amiga Lorraine me dijo Desde chiquita me enseñaron Que ano, mano, boca ¿A qué huelo? No, siempre hueles fresh Sí, exacto O sea, nada más No me lavo las manos Todo el zorro día, ¿no? ¿Y tú tampoco? ¿Cada vez que cagas Te lavas las manos? ¿Qué? ¿Qué pregunta es esa? Claro que sí, güey Güey, no O sea, no siempre Tú traes más caca en las manos Va Te iba a pedir de tu cigarrita ¿Por qué va a haber caca en tu mano? O sea, ¿cómo te limpias Que traes caca en la mano? O sea, también tienes que atinarle No, es un lugar Que está lleno de gérmenes El baño Cada vez que entras Te lavas las manos, güey Y cada vez que entras Te lavas las manos Magui, ya la vi Corte, corte, corte Esto nos va a afectar Con las marcas Corte, corte ¿Qué estás hablando, güey? Y traes ahí El lodito de caca, güey La cosita de la caca ¿Cómo se llama? Un baurimbo Los gamborimbos O sea, el papel hace contacto Probablemente no No sé ni por dónde empezar, güey Bueno, perdón por no... Creo que sí estuvo mal Corte Ahora sí le vamos a hacer caso A Magui Corte, corte, corte Sí, pico Marrana cagona Luego la gente se pone Aquilo en las manos A esa changa Órale, perra de la calle Luego la gente se pone Cama, mona X, no me juzguen Bueno, esto es lo que La gente también puede decir Yo tampoco Yo tampoco Ok, yo me voy con ustedes, chavos Pero O sea, calo Yo no tengo miedo O sea, es que no le tengo miedo A la gente que me va a juzgar Ah, no, no, lo vamos a editar, güey Sabemos que vale, perra Todo lo que está diciendo Está muy cagado, güey Pero bueno, este... No, tal vez está No, déjalo Está muy cagado Tico, mi mamá Ay, Isabel, ¿cómo dices en la tele Que no te laves las manos Después de hacer popó? A veces ¿Cómo seleccionas tus cacas Para las que sí te lavas Y para las que no te lavas? De repente, este... Cuando hay alguien al lado En el lavabo Ah, tengo que cumplir, ¿no? No, no me voy a venir, güey Dice, no Por no verme mal, ¿no? Pero si salgo y no hay nadie En el lavadero Que sigo Por supuesto Con los cacir Aquí en la palma, güey Es que también cuando te limpias la mano No sé, como que... No, o sea, pero es que es un lugar O sea... El esteno Es un lugar donde hay bacterias Ya no vamos a hablar Nada más, este... Creo que va a haber gente de mi lado Bueno, ve este contenido de mierda O sea, ¿en qué momento se hizo famoso Bueno, sí, venimos a hablar de... De la mierda Entonces le dicen Ok, Continental, cántanos Entonces se para este, güey Un programa de debate así ¿Él es el que va a cantar? De gente, sí, güey Y se para Y empieza de qué Y empieza a cantar Con unos lentes aquí Trae unos lentes aquí oscuros Un saco Te digo que es el güey Que te invita el pomo en el antro Seguramente el corazón De Continental Está en el lugar correcto Yo nada más digo ¿En qué momento se volvió Andrés Römer Un periodista Reconocido Si estas cosas pasaban En su programa A ella le dicen que cante ¿Esto es real? Sí, completamente real No sé darte como un hombre No, güey 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 Esa ruca que ves Él escribió Es la madre naturaleza O sea, de Continental Traía mensaje Traía mensaje Como de que Te traía twist Se lo explica al final El estúpido De Andrés Römer Que lo invitó al programa Podemos seguir escuchando la canción O ir a la explicación ¿Qué prefieren? Yo creo que seguirán Escuchando la canción La única canción La ruca que ves Sí Esa ruca que ves Ves Es un cuero Esa ruca que ves Es la madre naturaleza Porque ahí pensé que decir La madre de tus hijos O algo así Y decir La madre naturaleza Yo aquí Está impresionante, güey Y le ponen la pista Y tiene hijos, güey Y pone sus hijos Güey Viste esto ahí con escrachas Y nada No, no, no Me pone mal, güey Se cree como un mohenea Todo muy mal, güey Está un poco ilegal Esa es que se pone El lentecito oscuro De ciclista Siempre también como El lente oscuro Todavía le hacen tomas Dele hit Minuto 2, 19 A ver ¿Qué piensas? Es que sí le va a caer el Besh Eso sí me cae bien Eso del Es la cara que le echa Besh Besh Controversial Continental Ahí está Aquí discuten Discuten el tema Ahí está El pinche pervertido Al que le rayaron En su casa Yo quiero discutir el punto La ruca que ves Es la madre naturaleza Y luego que iba a tener Peña del gollo A mí sí Explícame Bueno, básicamente De La Ay no, guau Que voy a explicar La ruca es la ruca Porque la madre naturaleza Es ruca Desde el principio De la creación Guau No mames Voy a llorar Ahora se me va a hacer Llorar este wey La ruca Básicamente la canción Es una conversación En la cual Hay dos voces O sea, se le ocurrió Pedo en un antro Seguro estaba pedo En un antro así Estaríamos para que No explicara Es amigo del periodista Y ya Sacara el odipa La canción Es lo triste Es como Me encanta decir La ruca que ves Y luego de sorprender Con naturaleza Pero queriendo esa cara Como La ruca La naturaleza Está vieja Ahí va Ahí va Lo voy a explicar Con sus lentes Una es la voz De la lujuria Que está viendo Una mujer Y que está diciendo Que es un cuero Y un blanco cuero Y la otra está diciendo Eso que tú estás viendo Es la mala naturaleza No nada más Un objeto O sea, por respeto No quieras encuadrarlo Nada más así Sí, o sea Sí, lo ves De una forma Claro Y el Andrés Rómer Encorar gente Eso es Unas roquitas Se me hizo balabocas Saliendo de ahí Pues vamos por unas amigas ¿No? Qué horror Qué plantarás, güey O sea Yo sé que ha escrito cosas Y para mí me está muy informado Pero este es el tipo De contenido que tenía Ese periodista Que llaman ustedes Ahora, lo malo Esta canción es que te vas a Encontrar como que Buscando unos calcetines Claro que no, güey Te voy a hacer un show Con esta canción Te encantaría Esta ruca que ves Esta ruca Está impresionante Estar un show con eso, güey Señores, señores Isabel Fernández Isabel Fernández Esta ruca que ves Me encantaría, güey Solo por el mame ¿Conocés? Isabel Fernández Esta ruca que ves Es la madre naturaleza Pero te vas a ver Te vas a encontrar Lo horrible de este clip No sé cómo lo encontré Es Qué curioso Es este Las porquerías que había hecho El Römer, güey Hay que estar informado Cuando hay un depredador Fuera, o sea A ver Y entonces me encontré Este pedo De la ruca que ves De Continental Y qué risa, güey Así se llama la canción La ruca que ves En su mente mercadológica Tal vez Pero lo horrible Es que vas a estar Te digo Buscando unos calcetines Te vas a estar poniendo Los jeans Y un día te vas a encontrar La ruca que ves Ah, no Ya lo vamos a sacar, güey La ruca que ves De repente me pasa Con otras canciones Estás ahí en tu casa Y baila Baila el ritmo Vuelta Y es como ¿Por qué tengo pegadas Esta mierda? Con la mano, mano Cuando le presenté Otro drink Por el juego For Alex Fernández Salud por Alex Fernández Cuando le presenté A Alex Fernández A los migos Los migos son Siempre he dicho Este grupo de rap De Atlanta Son como una humedad Primero ves entrar Y es como Ah, creo que hay humedad En la casa Así son los migos Ponen una rola Y es como Ah, esa rola está chistoronga De repente volteas Y ya te encanta Y luego ya la pones en serio Y luego ya la bajaste Y luego ya la traes acá Ya te la sabes toda Y entonces me dice Alex Dice voy entrando A casa de su abora Donde vive con su abora esposa Yara Un shout out a ambos Y dice que el güey Venía con los audífonos Y entró a la casa Y dice Bad bitches only Bad bitches only Only wanna see Bad bitches only Y dice Y venía en mi flow Yo venía en mi flow Bad bitches only Y que voltea yara Así Su abora esposa ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Vengo escuchando Rap de Atlanta Bueno, vine Entraste a la casa Cantando Bad bitches only Está mejor que llegar A tu casa Y esta Ruca que ves Bájala güey De vals ¿Qué opinas de vals? Esta ruca que ves Ay pues te quiero mucho Tú eres la ruca que ves Episodiaso Me la pasé cañón Eres un guapo Eres un lindo Guau Tu programa Te admiro grueso Yo sé que vas a ser Una de las mejores comediantes Que va a tener este país Y nada más Espero tenerte aquí Mucho tiempo Porque eres una pistola Todo lo que haces Le pones mucho cariño Y eso es algo que Ya no vamos a dar Mensaje a Toño Esquinka Al final Porque el mensaje Es Isabel misma Yo a ti Te admiro mucho Te quiero mucho Yo también a ti Gracias por estar Eres una pistola Solo te esperan cosas chidas Y eres una gran inspiración Y si alguien no ha visto Cuando nadie me ve Mamen ahí O sea Ahí está Ahí está Corra tropa Ah decías Se te ocurrió Que la tropa Vaya a contaminar Su video de positividad Que vayan así Que vayan toda la tropa A ir a contaminar Ese video de positividad A contaminar Y ponerle ahí Atásquenla de amor Atásquenla de amor Gracias mis preciosos Cuando yo los veo en persona Los voy a atascar De amor también Amor del bueno Amor del chano Amor acá ¿Qué onda? ¿Cómo chano? Buena onda siempre Buena onda siempre Es el eslogan de la vida Ah pues ahí está Tenemos este Nuevo El hashtag del episodio De hoy fue Buena onda siempre Buena onda siempre Miedo El miedo ¿Para dónde se guarda? Para lo que uno hace El miedo Siempre debe estar Entonces Aprende a vivir con él Y ve por tus horros sueños Porque el tiempo se acaba Perrinsky Y buena onda siempre Y buena onda siempre Buena onda siempre Y no se olviden de la banda No se olviden de la banda Y recuerden que Ano mano boca Nada más Y lávense también sus manitos Ano mano boca Ano mano boca Se cuidan tropa Los quiero mucho Te amo y te admiro mucho Yo también Te admiro Eres una pistola de comediante Te quiero mucho Aparte fue episodio De la nada Porque estábamos grabando Tu programa Ya no puedo cerrar Esta ruca que ves Ahí ando Es una maldición Es una maldición Qué maldición Cámara Ahí vámonos Con nuestra rola que dice Honey Road Todo irá Yeah ¡Gracias!